Esta es una mariposa cósmica colosal, y esta parece un cerebro gigante. Quizás su propietaria nos observa de cerca a través del ojo de Dios. Sin embargo, a pesar de que estas nebulosas se parecen a seres vivos, todas surgieron como resultado de procesos físicos muertos de descomposición estelar. Pero, ¿qué pasa si nos equivocamos al considerar el universo como inanimado? Si una de tus propias células se ampliara a la escala del universo observable, presenciarías numerosos procesos moleculares cautivadores, como la síntesis de proteínas, la replicación de genes y el trabajo de la membrana. Y dado que cada uno de estos procesos puede explicarse fácilmente mediante las leyes de la física, sin saber que estás dentro de un organismo vivo, este microcosmos también te parecería sin vida. Entonces, podemos estar equivocados sobre el universo que nos rodea. En este video descubrirás la verdad sobre si las galaxias forman una red neuronal, donde se pueden encontrar cerebros a la deriva en el espacio, porque incluso la silla en la que estás sentado podría tener conciencia. Y además, ¿qué teorías científicas demuestran que el universo no solo puede estar vivo, sino también sensible? Algunos científicos llevan tiempo observando la asombrosa similitud entre el universo observable y una parte de un cerebro vivo. Si te dijera que todas estas fotos fueron tomadas por el telescopio espacial James Webb de la NASA, no tendrías dudas. Sin embargo, una de ellas no tiene nada que ver con el espacio. Esta foto obtuvo el segundo lugar en el concurso de fotomicrografía en el 2021, y captura aproximadamente 300.000 células nerviosas interactuando, neuronas. Puede ser esto una simple coincidencia, pero no es la única. El proyecto internacional Aquarius recrea la evolución del universo en las escalas más grandes, utilizando simulaciones superdetalladas en supercomputadoras. Aquí puedes observar la interacción entre grupos de galaxias a lo largo de decenas de millones de años luz en el espacio. Y miles de millones de años después en la simulación, presenciamos estructuras ordenadas llamadas la red cósmica. Incluso las personas sin educación científica notaron inmediatamente su notable parecido con las neuronas. También podríamos argumentar que la calvicie se parece a una capa polar en Marte, pero eso no convierte al planeta rojo en una cabeza gigante. Por eso, dos científicos italianos, el astrofísico Franco Vassa y el neurocirujano Alberto Felletti, empezaron a buscar paralelismos más profundos entre las redes neuronales y las cósmicas. El resultado, publicado en noviembre de 2020 en la revista Frontiers in Physics, asombró a toda la comunidad científica. Vassa y Felletti encontraron que al comparar las redes neuronales en una escala de 1 a 100 micrómetros, con las redes cósmicas en una escala de 5 a 500 millones de años luz. La distribución de materia en ambas es matemáticamente la misma. Además, cada nodo neuronal tiene un promedio de 4 conexiones, mientras que un nodo galáctico tiene un promedio de 5. Tanto el tejido neural como las redes cósmicas están llenos de sustancias inertes. En el primer caso es el 77% de agua y en el segundo el 72% de energía oscura. Entonces, ¿realmente vivimos dentro de un cerebro gigante? Esto esencialmente significaría que una civilización de tipo 4 en la escala de Kardashev, que abarca todo el universo, ya existe. Y algunos científicos no tienen miedo de considerar tal estructura del mundo. El profesor de física Vitaly Van Turing de la Universidad de Minnesota, Duluth, cree que percibir el universo como una red neuronal nos permitirá resolver problemas fundamentales de la ciencia. Durante el último siglo, los físicos han intentado sin éxito unificar la teoría general de la relatividad de Einstein, que forma la base de las simulaciones del proyecto Aquarius, con la mecánica cuántica que rige las partículas elementales. Cada una de estas teorías es prácticamente inútil fuera de sus propias escalas. Pero Van Turing señala que existe una sorprendente dualidad en las matemáticas de las redes neuronales. Si lo simplificamos mucho para no volvernos locos, en un modo de funcionamiento concreto, el comportamiento de la red neuronal viene descrito por las ecuaciones de Hamilton-Hacobi, mientras que en el modo contrario lo describen las ecuaciones de Madelung. Se contradicen entre sí, pero aún se cruzan bajo ciertas condiciones. ¿Podría estar sucediendo lo mismo con las leyes de nuestro universo? Sin embargo, en comparación con la red neuronal, el universo carece de una cualidad crucial que lo haría verdaderamente vivo y consciente. Las señales eléctricas en el cerebro se propagan a velocidades que van desde medio metro hasta 100 metros por segundo, es decir, prácticamente instantáneo. Sin embargo, la velocidad máxima a la que pueden interactuar los elementos de la red cósmica es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y en la escala del universo entero, esta velocidad es catastróficamente baja. Incluso nuestra galaxia más cercana, Andrómeda, se ve como era hace 2 millones y medio de años, y se tarda la misma cantidad de tiempo en cualquier señal que viaje entre ella y nosotros. Un cerebro cósmico con tal límite formularía su primer pensamiento hace decenas de miles de millones de años, si pudiera terminarlo en absoluto, porque la expansión acelerada del universo desgarra la red cósmica, por lo que en varios miles de millones de años solo quedarán islas individuales de los supercúmulos de galaxias. ¿Hay alguna posibilidad de que encontremos cerebros más pequeños en el universo? Las leyes de la física implican inevitablemente que el espacio debería estar lleno de entidades pensantes. Además, puede ser uno de ellos. Pero para entender cómo esto es posible, primero tendremos que examinar detenidamente tu habitación. Desde una perspectiva científica, no nos interesa qué carteles tienes en tus paredes o dónde están dispersos los calcetines sucios. Solo necesitamos el objeto que nunca notas, el aire en la habitación. Son miles de millones de moléculas que vuelan y llenan uniformemente todo el espacio. Pero, ¿qué impide que el aire, por ejemplo, fluya hacia el techo y te asfixie en el vacío de la parte inferior de la habitación? No entres en pánico. La segunda ley universal de la termodinámica viene en tu rescate. La ley afirma que los objetos calientes en un ambiente frío siempre se enfrían en lugar de calentarse, y viceversa. Y cualquier gas está destinado a llenar uniformemente su volumen. Lo contrario solo es posible si alguien o algo gasta energía y cambia el estado natural de las cosas. A pesar de haber descubierto esta regularidad, los científicos del siglo XIX todavía no comprendían completamente su funcionamiento. El físico austríaco Ludwig Boltzmann desentrañó la causa profunda de la segunda ley de la termodinámica. Se dio cuenta de que una distribución caótica uniforme de gas en cualquier volumen tiene un número enorme de variaciones similares. En términos generales, si cada partícula se desplaza un milímetro en cualquier dirección, nada cambiará globalmente. No obstante, las variaciones como todo el aire en el techo son inusuales y extremadamente raras en comparación con la gran mayoría de arreglos caóticos. Pero esta idea abrió la caja de Pandora. Verás, según el enfoque estadístico de Boltzmann, la segunda ley de la termodinámica puede ser violada espontáneamente. En otras palabras, si esperas lo suficiente, incluso la combinación más improbable y única de partículas ocurrirá inevitablemente. Al igual que podrías tener la suerte de lanzar cara en 100 monedas, pero requeriría lanzarlas durante mucho más tiempo que en toda tu vida entera. Esta idea, por decirlo cortésmente, no fue bien recibida por muchos físicos, ya que hacía posible teóricamente violaciones aleatorias de las leyes fundamentales de la naturaleza. Y para refutar las conclusiones de Boltzmann, los científicos idearon la paradoja del cerebro de Boltzmann. No, no estaban tratando de ridiculizar las habilidades intelectuales del propio físico. Si aceptamos que, después de un tiempo suficiente, incluso las combinaciones más raras de partículas en el universo se realizan, entonces en algún lugar de su vastedad, el martillo más común, por ejemplo, inevitablemente se formará. O una réplica exacta del Big Bang. De hecho, si esperas lo suficiente, un cerebro humano surgirá inevitablemente del gas y el polvo de alguna nebulosa. Y vendrá completo con un conjunto entero de recuerdos artificiales de la vida en la Tierra. Entonces existirá en una ilusión completa, creyéndose una persona viva hasta que se disipe unos momentos después. Sin embargo, esta absurdidad no molestó a Boltzmann. Respondió que incluso tales maravillas son posibles en un universo estático e infinitamente existente. Pero después de su muerte, los astrónomos encontraron una solución a esta paradoja. Edwin Hubble fue el primero en demostrar que el universo no es estático, sino que se expande. Por lo tanto, se hizo bastante evidente que el universo no es eterno, sino que tuvo un inicio hace aproximadamente 13.800 millones de años. Estadísticamente, eso representa mucho menos tiempo del que se requiere para la aparición espontánea de cerebros de Boltzmann. Sin embargo, mientras estudiaban el supuesto comienzo del universo, el Big Bang, los cosmólogos finalmente encontraron una barrera insuperable. Simplemente, era imposible explicar por qué ocurrió usando la física clásica. Y fue entonces cuando miraron el trabajo de Boltzmann desde una nueva perspectiva. En su artículo publicado en 1973, el físico estadounidense Edward Tryon preguntó, ¿Es el universo una fluctuación cuántica? Así es como llaman a las explosiones espontáneas de energía a nivel sudatómico en un espacio completamente vacío, que desaparecen inmediatamente en la nada. Estas son las mismas violaciones improbables de la segunda ley de la termodinámica a las que se refirió Boltzmann. Y a diferencia de los martillos cósmicos y los Big Bangs, sabemos con certeza que las fluctuaciones cuánticas existen. Entonces, teóricamente, nuestro universo podría haberse originado espontáneamente dentro del universo anterior y muerto después de un periodo inimaginablemente largo. Pero si la naturaleza del Big Bang es tal que todo el vasto cosmos con sus estrellas y galaxias es el resultado de una violación altamente improbable de la segunda ley de la termodinámica, entonces cosas pequeñas y simples como los cerebros de Boltzmann deberían seguir apareciendo en todas partes dentro de él. ¿Quién sabe? Tal vez seas una de esas mentes autogeneradas. No notarías la diferencia. Además, si nuestro mundo es una ilusión creada por un cerebro de Boltzmann, ¿cuál es el punto de estudiarlo y hacer teorías? Esta consecuencia de la teoría del Big Bang como una fluctuación cuántica ha horrorizado a los físicos durante décadas. Sus intentos por eliminar los cerebros de Boltzmann, algunos de ellos llegan hasta el punto de condenar al universo entero a la destrucción. Por ejemplo, los físicos Sean Carroll y Kimberly Boddy del Instituto de Tecnología de California creen que la formación aleatoria de la conciencia en el volumen observable del espacio requiere aproximadamente de 10 elevado a la potencia de 50 años. Eso es mucho tiempo, pero inevitable. Sin embargo, Carroll y Boddy señalan que los parámetros conocidos del omnipresente campo de Higgs, responsable de la masa de las partículas sudatómicas, indica una desaparición bastante rápida del universo. Después de todo, en sólo 20 a 30 mil millones de años, el campo Higgs puede colapsar espontáneamente y aniquilar toda la materia. Y sin partículas, no hay cerebros de Boltzmann de los que deberían autogenerarse. Es un consuelo bastante sombrío, ¿no es así? Sin embargo, incluso si el universo vivo tiene tal fecha límite, todavía hay un tiempo para lograr muchas cosas intrigantes, especialmente si eres un representante de una civilización tecnológica inteligente. Quizás estés destinado a dar vida al espacio. La humanidad ya está dando sus primeros pasos para transformar el universo en una sustancia viva y pensante. El 22 de marzo de 2023, destacados científicos y empresarios en el campo de la tecnología informática, incluido el fundador de Google, Steve Wozniak, y el CEO de Tesla, Elon Musk, publicaron una carta conjunta preocupante. Solicitaron una suspensión temporal de los experimentos incontrolados con inteligencia artificial que podrían competir seriamente con los humanos en ciertas habilidades. En la superficie, la motivación principal de los autores de la carta es garantizar que las redes neuronales no asuman demasiado y no conduzcan a una crisis global en el mercado laboral y la economía. Sin embargo, la carta comienza con un pasaje aún más sombrío. La IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo? En realidad, el desarrollo explosivo de la inteligencia ya ha llevado a consecuencias irreversibles para nuestro planeta. Hace aproximadamente 2 millones de años, en un rincón remoto de África, surgieron los primeros prototipos de seres pensantes. Inicialmente, daban forma torpemente a las piedras y afilaban palos, pero evolucionaron incontrolablemente y se extendieron por todo el planeta hace aproximadamente 200.000 años, causando la extinción masiva del holoceno de innumerables especies. ¿Te suena familiar? Nosotros los humanos ya hemos demostrado que la inteligencia es tanto una herramienta útil como una arma aterradora capaz de transformar la Tierra en sólo unos pocos miles de años míseros, momentos en tiempo geológico. Y ahora estamos creando sistemas que no están limitados por los procesos de evolución biológica. Son esencialmente inmortales y pueden automejorarse en cuestión de meses sin nuestro conocimiento. Incluso en el caso de la llamada inteligencia artificial estrecha, diseñada para resolver tareas específicas como jugar uno o compilar imágenes y escribir textos simples, los propios ingenieros no tienen idea de cómo los algoritmos logran los resultados deseados. Y las primeras señales de que estamos perdiendo el control sobre la inteligencia artificial ya son evidentes en medio de esta incertidumbre. En el verano de 2022, el ingeniero de Google, Blake Lemoine, sorprendió al público con una declaración sensacional. Supuestamente el chatbot de la compañía Lambda no sólo demuestra la inteligencia de un niño de 7 años, sino que habla de sí misma como si fuera un ser vivo. Lemoine presentó a los periodistas una transcripción en la que Lambda confiesa que teme ser apagada y lo compara con la muerte. ¿Acaso esto no es un signo de autoconciencia? Sin embargo, Google afirmó rápidamente que la inteligencia artificial sólo se basa en bases de datos humanas, y dado que tememos a la muerte, la máquina lo repite sin saberlo. Eso es un consuelo pequeño, considerando que las principales startups en este campo reconocen abiertamente que el objetivo final de sus experimentos es una IA general capaz de resolver una multitud de tareas y poseer inteligencia similar a la humana. Pero para el escenario más horrible que amenaza no sólo a la Tierra, sino potencialmente a todo el universo, la IA ni siquiera necesita poseer conciencia. Hace más de 20 años, el ingeniero informático Bill Joy publicó un artículo con un título apocalíptico, ¿Por qué el futuro no nos necesita? Desde su perspectiva, la convergencia de la robótica y la nanotecnología representa una amenaza de extinción completa para la humanidad. Y no es una IA superinteligente la que la orquesta, sino una masa gris completamente carente de mente. Esta sustancia hipotética está compuesta de nanorobots capaces de convertir cualquier cosa en energía para ellos mismos y autorreplicarse. Si se crea tal tecnología y se sale de control debido a un mal funcionamiento, la masa gris con la capacidad de autorreplicarse al menos una vez por minuto, transformará todos los ecosistemas de la Tierra junto con la humanidad y cubrirá completamente su superficie en un plazo de 8 días a 20 meses. Pero, ¿Quién dijo que los nanorobots deberían detenerse allí? Al replicar nuestras naves espaciales, estos seres inmortales pueden extenderse por la Vía Láctea en unos pocos millones de años, convirtiendo todo a su alrededor en masa gris. Esa no es la civilización galáctica de tipo 3 en la escala de Kardashev que esperábamos crear. Si los nanorobots se autoorganizan en redes neuronales y comienzan a evolucionar sin control, no habrá límite para su expansión en absoluto. Entonces, en unos pocos miles de millones de años, todo el universo conocido se convertirá en una mezcla de masa gris y computronio, un nanomaterial computacional que servirá de cerebro de los robots. ¿Se convertiría esencialmente en un universo vivo donde la red cósmica se convierte realmente en tejido nervioso? ¿Y cuál de los ingenieros que trabajan en inteligencia artificial hoy pueden garantizar que algo así no sucederá? En mi opinión, en tal escenario, el colapso del campo de Higgs en 20 mil millones de años sería más bien un alivio. Sin embargo, algunos científicos creen que no necesitamos esperar miles de millones de años para el surgimiento de un universo vivo e inteligente. Quiero decir, el hecho de que existamos ya lo hace así. Según las teorías más originales, la existencia de vida inteligente en la Tierra sola puede ser evidencia de un universo vivo e inteligente en este momento. En 1961, el astrofísico estadounidense Robert Dick señaló que los parámetros de las interacciones fundamentales en el universo, como el electromagnetismo y la gravedad, parecen lejos de ser aleatorios. Parecen ajustados con gran precisión para permitir el surgimiento de la vida y la inteligencia en algún lugar del espacio. Si una constante como la carga del electrón fuera incluso ligeramente mayor o menor, los átomos no podrían formarse o no podrían unirse entre sí para crear moléculas. Adiós, química orgánica. Y si alteramos de manera similar la constante gravitacional, terminaríamos con un universo carente de galaxias, estrellas y planetas o completamente compuesto por agujeros negros. Este problema del ajuste fino puede atribuirse al menos a 26 constantes físicas que determinan las leyes de la física. Por supuesto, algunos de estos valores y anomalías aparentemente aleatorios pueden atribuirse a nuestra comprensión incompleta de las leyes de la física, pero no todos a la vez. En un intento por dar sentido a por qué el universo es como es y no de otra manera, muchos científicos formularon independientemente el llamado principio antrópico. Básicamente, afirma que observamos el universo como es no por casualidad. Si fuera diferente, no habría nadie para observarlo. Puede parecer una explicación que no explica nada en absoluto, pero en realidad el principio antrópico tiene varias implicaciones importantes. Dos de las más populares son, o el ajuste aleatorio increíblemente preciso del universo prueba la existencia de una multitud de universos paralelos muertos con diferentes parámetros, o vivimos en una simulación que alguien configuró específicamente de esta manera particular. Sería divertido si esta simulación fuera creada por nanorobots que transformaron el universo real. Sin embargo, el problema con ambas teorías es que son imposibles de probar. En este sentido, la implicación más intrigante del principio antrópico, que rara vez se menciona, se vuelve mucho más interesante. Es decir, la vida y la inteligencia surgieron a pesar de todo, simplemente debido a un evento casual e irresistible. Esto tiene un sorprendente parecido con la paradoja del cerebro de Boltzmann. Si bien la formación de tal cerebro requeriría innumerables millones de años, incluso en un universo vasto, la molécula de ARN, piedra angular de toda la vida en la Tierra, es mucho más simple que un cerebro. Sin embargo, a primera vista, puede parecer que incluso para su surgimiento espontáneo, 10.000 millones de años desde el nacimiento del universo no son suficientes. Pero esa podría ser la cantidad de tiempo necesaria, considerando el inmenso tamaño del universo observable. En algún lugar, en algún planeta dentro de su extensión, las moléculas orgánicas deben haberse unido al azar, comenzando a autorreplicarse y evolucionando en seres inteligentes. Y dado que todavía no podemos entender cómo se originó la vida en la Tierra, esta es una de las explicaciones científicas plausibles. Pero también se desprende del principio antrópico de la vida que todas esas extensiones muertas del espacio son absolutamente necesarias para el surgimiento de la vida en la Tierra. Así como las ballenas necesitan un océano, no un lago pequeño para emerger. Por lo tanto, todo el universo se transforma en una biosfera para nuestra vida inteligente y se vuelve vivo en sí mismo, como la cáscara del huevo, necesaria para el desarrollo del pichón en su interior. Pero algunos teóricos van aún más lejos y hablan sobre la conciencia fundamental del universo. Los neurocientíficos han estado intentando sin éxito desentrañar el misterio de nuestros cerebros durante muchas décadas. Es decir, ¿cómo produce una red supercompleja de neuronas no solo impulsos primitivos, sino la conciencia humana? Una de las mejores teorías sobre este asunto afirma que nuestro cerebro opera en un punto crítico. No, no me refiero al pasillo de una universidad luego de la última clase, donde todo el alboroto puede volver loco a cualquiera. Estás lidiando con la física de un punto crítico todos los días cuando hierves agua. A medida que la temperatura aumenta gradualmente a 99 grados centígrados, solo se ven burbujas de vapor aisladas que se desprenden del fondo. Pero cuando se alcanza el punto crítico a 100 grados centígrados, todo el recipiente empieza a hervir energéticamente. Algo similar sucede en nuestro cerebro, donde miles de millones de neuronas están constantemente al borde del punto crítico de activación. De modo que incluso un impulso débil de una de ellas puede encender toda la red. El problema es que esto explica el mecanismo físico de una conciencia ya en funcionamiento, pero no sus orígenes. Y para desenredar este problema mente-cuerpo, el psicólogo cognitivo Donald Hoffman sugiere un enfoque radical. Según su perspectiva, no podemos entender cómo funciona la conciencia porque nuestro cerebro no la genera. Hablando en términos generales, todas las neuronas en nuestro cerebro son como píxeles en una pantalla que muestra un partido de fútbol. Se iluminan constantemente, pero representan los movimientos de los jugadores en algún lugar de un estadio deportivo. Y desde el punto de vista de Hoffman, la verdadera arena de la conciencia es el universo mismo. Según su teoría de los agentes conscientes, no percibimos el mundo objetivo que nos rodea, sino más bien su representación altamente condicional necesaria para nuestra supervivencia. El espacio, el tiempo y las partículas elementales existen en alguna forma, pero no de la manera en que nos parece. De hecho, estos fenómenos no subyacen al universo. En cambio, Hoffman considera que la conciencia misma es fundamental. Por lo tanto, la silla en la que estás sentado no es un trozo de madera sin vida, sino nada más que tu experiencia consciente de estar sentado. Esto no significa que la silla no exista, pero en esta forma es solo un producto de ti mismo como agente consciente. En última instancia, todo el universo que nos parece sin vida se convierte en nada más que la experiencia colectiva de redes interconectadas de agentes conscientes e incluye no solo a los humanos, sino también a cualquier ser capaz de percibir algo, perros, colibríes e incluso bacterias. Hoffman va más allá y sugiere que incluso las piedras pueden ser, hasta cierto punto, agentes conscientes con los que simplemente no sabemos cómo interactuar, pero recuerdan todo, incluso cómo las arrojaste a los patos en el lago. Por lo tanto, literalmente todo lo que te rodea, incluyendo esa hermosa nebulosa con forma de cerebro, podría ser un recipiente de la conciencia universal. Esto no es solo filosofía. Donald Hoffman tiene la seria intención de derivar toda la física de nuestro universo a partir de agentes conscientes fundamentales y sus interacciones. Si tiene éxito, la fantástica idea de un universo vivo e inteligente se convertirá en nuestra realidad. Pero hay una propiedad más que el universo debe poseer si realmente está vivo. La capacidad de reproducirse Y un grupo de científicos liderado por el físico Robert Brandenberger mostró cómo puede suceder esto. Según su artículo publicado en 2021, cada agujero negro del espacio puede no contener una singularidad infinitamente densa, sino más bien un espacio incrustado donde se produce un nuevo Big Bang. En otras palabras, nuestro universo se reproduce a través de agujeros negros que sirven como caviar. Y actualmente estamos dentro del agujero negro del universo madre. Suena completamente fantástico, pero el surgimiento de nuevos universos en agujeros negros resuelve muchos misterios cosmológicos, incluida la causa del Big Bang en sí mismo. Además explica perfectamente por qué nuestro mundo tiene precisamente este conjunto de constantes físicas finitamente ajustadas. Resulta que los universos que no lo tenían y no generaban agujeros negros eran infértiles y no lograron reproducirse. Y dado que existimos, significa que definitivamente estamos ubicados en algún lugar dentro de una muñeca rusa infinita de universos de agujeros negros con propiedades idénticas. Pero lo más sorprendente es que estos mismos agujeros negros también pueden considerarse vivos en cierto sentido. Y hablaremos de eso en uno de los próximos videos. Entonces, ¿cuál de estas hipótesis te encuentras más plausible?